Fiesta, Fiesta, Fiesta El Pantro Dance A partir de este momento Tus cinco sentidos se elevarán al máximo nivel Bienvenidos a la fiesta Solo lo mejor para ti Prepárate Porque él es el hombre que levantará esta fiesta DJ Rafaleos Bienvenido a Cristal Cristal A partir de este momento Gracias por ver el video.